hola muchachos bienvenidos a un nuevo videito aquí con su amigo Diboneos y hoy en esta ocasión te quiero mostrar cómo hacer unas uñas súper súper cortitas o mini como está en el título y bueno se las vamos a estar creando casi de una sola perla para que tú veas cómo es que yo trabajo a una sola perla a veces en alguna que otra uña si le vamos a estar poniendo dos como para poner más intenso lo que es el color pero por lo regular vamos a estar trabajando a una sola perla más adelante vas a estar viendo qué es qué tipo de colores son los que estoy utilizando y de qué marca son y este por si te interesa el dato pues tratar de conseguirlos la verdad yo no les dejo el link de dónde conseguir los materiales porque muchas veces yo los compro aquí donde yo vivo y aquí donde yo vivo pues nos tienen una un website donde puedan ir a comprar ustedes o ir a preguntar y bueno aquí como pueden ver pusimos este color como nude en la uña del dedo meñique después de esto vamos a estar aplicando lo que es la segunda uña que es la del dedo medio lo vamos a estar aplicando desde el área de cutícula este color que es un color como dorado amarillento así muy está muy muy padre la verdad me gustó mucho este diseñito la verdad este también te quiero decir que se me hace un poquito más difícil a mí trabajar lo que son las uñas cortas que las uñas largas será por lo acostumbrado que estoy en los vídeos que aquí siempre trabajo como pueden ver ustedes pues las uñas el número 5 en adelante entonces aquí te estoy mostrando cómo es que voy limpiando las orillas cuando se me pasa el residuo o así llego a tocar piel aquí puedes ver que estoy aplicando otra perlita un poquito más pequeña en el área de peralte de lo que es la uña estas uñas recuerden chicas como casi no tienen peralte no es necesario que le dejes un este grosor muy 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 alto en esa parte puesto que no corres tanto el riesgo de que se te quiebren o te llegues a lastimar y bueno ya una vez a ver ya una vez haber aplicado lo que es la uña del dedo medio vamos a empezar a aplicar lo que es la uña del dedo índice aquí tú ves como yo con la con la pura punta del pincel vamos ir formando lo que es la lo redondito del área de cutícula y después solamente lo voy barriendo o difuminando esa área de punta para que el color me quede lo más uniforme posible y no estar aplicando perla tras perla puesto que cuando son unas uñas tan pequeñas al momento de estar aplicando muchas perlas muchas veces lo llegamos a engrosar aquí también te estoy mostrando que estamos aplicando lo que es el dedo pulgar en esta ocasión como me lo habían estado pidiendo y pues a mí me gusta complacerlas estamos aplicando de igual manera aquí la primer perla en el área de cutícula y lo estamos llevando hacia área de cutícula con la punta del pincel después difumindo muy bien hacia área de punta tratando de dejar lo que es el área de cutícula sellada desde este momento tú debes de saber que al momento estar aplicando lo que es la perla del área de cutícula la vez debes de ir presionándolo a lo mejor posible para que ese acrílico quede sellado por completo y no tenga ningún tipo de desprendimiento prematuro también te aconsejo que no lo dejes tan tan delgado porque al momento de estar limando te vas a levantar lo que es el acrílico de esa zona entonces debes de dejarle un poquito un poco de grosor a la zona de cutícula no mucho tampoco para que no vayas a estar lastimando a la cliente al momento de estar queriendo rebajar tanto el acrílico y bueno aquí en el dedo anular vamos a estar aplicando lo que es el color este como nude a un solo lateral así como que nomás difuminándolo en esa zona y ustedes pueden ver o tú puedes ver aquí cómo se me corrió el acrílico hacia zona de cutícula aquí rápidamente yo lo que hago es retirarlo para evitar lo que son los levantamientos prematuros y que este diseño dure lo que tenga que durar que son de cuatro semanas y bueno aquí estamos aplicando el color este amarillo este después este color perla no es un blanco es un color perla más adelante los vamos a estar viendo de qué colección bueno de qué marca son para que ustedes como les dije al principio vayan tomando pues nota y vayan si los pueden conseguir pues qué bueno y si no pues traten de hacer el diseño si lo llegan a recrear con colores parecidos bueno aquí estamos aplicando una serie de colores como los pueden estar viendo aquí ya después de eso solamente pasamos a encapsular aquí solamente les muestro yo como en todos los vídeos una sola uña en la que yo les encapsulo de igual manera la vamos a hacer a una sola perla puesto que estas uñas no requieren tanto acrílico y como les dije anteriormente si tú llegas a encapsular muy grueso va a ser demasiado batalloso demasiado casi imposible de que las puedes rebajar totalmente y te van a quedar unas bolitas en vez de unas uñas acrílicas ya una vez después de haber encapsulado solamente vamos a empezar a limar estoy utilizando lo que son estos acrílicos de glam and glitz ese es el color perla el que yo les había estado ah no el color nude perdón que yo les había estado mostrando en la aplicación vean qué bonitos que queda ya en la aplicación en efecto mate se vería muy bonito este es otro de la marca de glam and glitz es el color amarillo dorado así súper 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 bonito la verdad es un color como que le combina más a unas uñas amarillas para hacer un set este entonces pues yo lo que estuve utilizando aquí en esta y ahora sí este es el color de glam and glitz el color como perla a perladito que estuvimos aplicando en el efecto de la uña del dedo anular y bueno pues estos son los acrílicos que estuvimos utilizando de pincel estuve haciendo la aplicación con el de frida calo que es el número 10 hoy en esta ocasión no estuvimos utilizando lo que es el de neofactory que también de igual manera es el número 10 y pues yo se lo recomiendo súper súper recomendadísimos cualquiera de los dos pero por lo económico les llevo más o le doy más al de frida calo chicas después con una lima 100 100 vamos a estar desbastando lo que es el acrílico tanto de cutícula como en superficie de la uña tratando de dejarlo más estructural posible que se pueda para dejar un trabajo más bonito con la con como les dije con la lima 100 100 ya una vez de haber limado les enseño lo que es el grosor de la de la uña vean que no queda tan gruesa queda de la del grosor de una tarjeta de crédito y ya después de esto pasamos a pulir de igual manera vamos a estar utilizando lo que es el buffer de fantasy neos es 100 sobre 180 la verdad yo siempre les he dicho o les he recomendado y a lo largo de aquí de mis vídeos aquí en el youtube este yo siempre les digo que pulan muy bien chicas la verdad un trabajo bonito es el trabajo que está pulido y mucha gente chica les dice que no pulan que no pulan tanto que no es necesario que las puntas de cerámica las carvail y todo eso dejan la superficie súper plana pero la verdad deben de pulir deben de pulir en cualquier escuela en cualquier curso que ustedes vayan les van a decir que pulan y bueno ya una vez de haber limpiado la uña después de haberla pulido y limado y pulido vamos a empezar a decorarla solamente vamos a estar aplicando lo que son unos cristales alrededor de la cutícula pero solamente hacia un lateral no hacia toda la hacia todo alrededor de la cutícula esto es porque como la uña está muy pequeña no la queremos saturar mucho de cristalería entonces la verdad chicas este este set me gustó bastante como les dije ustedes me lo habían estado pidiendo bastante aquí en el canal que hiciera uñas pequeñas y pues en esta ocasión se me ocurrió traerles estas este es el gel que vamos a estar utilizando es el gel el top gel de n de gc perdón este top gel este está muy 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 padre para hacer las prácticas tanto para las prácticas como para darle finalizado a lo que es el set tiene buen brillo la verdad no lo he utilizado y unas clientas aquí solamente en vídeos pero tiene buen brillo y este pues si se lo se lo recomiendo como para practicar chicas no como para aplicación a una clienta y bueno ya solamente vamos a finalizar lo que es el diseño con este top gel como les dije y después de eso les voy a enseñar lo que es el resultado pero no me quiero ir chicas sin antes decirles que si no estás suscrito y estás en este vídeo de casualidad pues te invito a que te suscribas y le des un clip a la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada vez que yo subo un vídeo recuerden que estamos tratando de subir uno a diario y empezamos otra vez como que con la pues si con la misma el mismo rol de estar subiendo vídeos a diarios entonces te invito a que te suscribas te invito a que me sigas por instagram a que me dejes tus comentarios qué tal te pareció este diseño este largo de uñas y te las pondrías o no te las pondrías o se hacen muy pequeñas y que me compartas el vídeo en tus redes sociales tanto sean en facebook como en instagram donde tú lo quieras compartir compártelo para que más gente se acerque a este canal y así poco poco iré enseñándoles un poquito más de vídeo chicas regálenle un súper mega like a este vídeo para emocionarme y traerles muchos más diseños y pues bueno chicas ya solamente vamos a estar aplicando lo que es este el top gel en esta última uña aplico aceite de cutícula y les paso a mostrar lo que es el resultado final estas uñas chicas si las quieren recrear recreen la verdad pues son unas uñas muy del diario muy pequeñas muy bonitas pero la verdad pues al momento de estarlas combinando con colores que van combinables y haciéndoles un poquito de efecto en una de las uñas poseen muy bonitas chicas yo no estoy acostumbrado a hacer este tipo de uñas muy pequeñas pero pues como les dije las quiero complacer a todas y les traigo este diseño esperando que sea de todo su agrado y que así le regalen un like y lo compartan chicas suscríbanse a este canal también se los pido y este para hacer para ir creciendo un poquito más 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 y llegar a social mil chicas ya no nos falta mucho ánimo y hay que compartir estos vídeos para que se acerque más gente recuerden que en este canal es para enseñarlos para ir creciendo unos a para ir creciendo poco a poco unos y unos con otros para ir aprendiendo técnicas de diferentes de unos a otros y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo digunas y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez y y y y y y y y Gracias.